Hola gente, yo soy Cristian Cabano y esto es un nuevo video para mi canal de YouTube Supongo que contestamos para la calera con unos amigos Y este hijo de puta me hace reír Bueno, desde donde nosotros vivimos, bueno, donde nosotros vivimos es como una hora Uy, no, si usted se va a sube, pues una hora y media Como una hora, pues, en un ritmo normal, ¿no? Al Parque Nacional quedó entonces y nos vamos a guiar para ir a la calera Y del Parque Nacional a la calera Bueno, mira cuánto nos da Ahí yo les voy mostrando Acabamos de llegar al Parque Nacional, nos demoramos como aproximadamente 50 minutos Y nada, está re solo porque son las 8 en punto Entonces, ahorita vamos para la calera Y ya le decimos cuánto nos demoramos, ¿cierto? Sí, mante Ya se va, ya se va, spame ya Spame, spame Spame, 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 spame Spame, 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 spame por ahí no gente pues lo que acabo de pasar es que como la emoción de picar pero él sabía que venía con el freno contaminado y se pudo picar y como yo venía grabando pues con la mano derecha no tenía la mano en el freno y pasé y le pegué con el beck en la cabeza pero no, no le pasó nada porque ese marica es maquia él se toma su aguapanel aerto más parchado que nunca mano si, no le pasó nada no, le pegué con el beck y me asusté pero no, me lo gracias a Dios para que apaguen la llama del amor bueno gente ya fue si llegamos a donde era acá está, bueno esa cosita para subir hay un poco de gente parche que no sé si van para allá el principio iba a conocer esa hermosa no, el techo lleva por allá arriba no, pero así es que el techo es nos vamos remamados estamos mamados, mamados, un sol remelo, el Daniel estaba por allá arriba se me cae el maquia parviera y los otros vienen allá abajo y nosotros estamos aquí con el enano parcheosa que se dio rinda bueno, acabamos de llegar por acá al kite de la caldera o sea, yo se había subido pero pues en moto en bici es una... pero nada, menos aquí estamos con este maquia que subió el primero esto de Aragan bueno, por fin llegamos talladísimo, re sudado, re todo es que no es que yo nunca, o sea no pensé que eso fuera así en bici y nos venimos en jean, ¿no? en jean todos suaves pero ahí la gente de acá es rechimba todo esto estábamos pensados ir a la caldera pero no no sabíamos que esto era muy duro esa subida pues es la primera vez que subimos de pronto para la próxima vez estamos acá en... ¿cómo se llama esto, mano? el alto de patio el alto de patio, algo así y no, de todas manadas, cuando se quedó por allá tirado y que estrés, entonces vamos a comer algo es que yo creo que vamos a bajar ya al parque nacional estoy... ¿toy qué? vamos a comer algo me encantamos todo bonito ¡coma! ¡Blu! divino o divino, no sé la tierna no es como el rap ¿Empanada de carne o por qué? de carne yo también empanada empanada de grande o chiquito con chocolate con chocolate con empanada con empanada de pollo con chocolate está rechimbañe si, 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 si ¿Cuál es lo que? ¿Cuál es lo que? ¿Cuál es lo que se está haciendo? espere, hermano, yo voy grabando para que se acepten duro ahí me toca así una **** más tirado que yo voy detrás, pero así tirados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!